Si estás cansado de perder plata en arriendos, Condominio Ancara tiene la solución a tus problemas. Porque con inmobiliaria perseverancia, comprar es más barato que arrendar. Condominio Ancara cuenta con un subsidio automático de hasta 10 millones de pesos y puedes pagar un dividendo desde tan solo 150 mil pesos. Visita ya el departamento piloto ubicado en Carlos de Soa Vélez con Avenida Costanera en San Pedro de la Paz y no lo pienses más. Y pensando en tu comodidad y seguridad, se ubica cercano a supermercados, centro comercial, colegios, estación del biotren, comisaría. Porque comprar es más barato que arrendar. No te pierdas la oportunidad de tener tu propia vivienda frente al mar. Condominio Ancara de Inmobiliaria Perseverancia. Tu vida frente al mar.